Mi día a día es ir organizando los distintos equipos de trabajo, planificar las intervenciones de preventivo, tanto a corto como medio y largo plazo, y hacer que se cumplan las normas técnicas y planes de mantenimiento. El principal reto que he tenido que demostrar a lo largo de mi vida ha sido el controlar las situaciones, principalmente de estrés que genera un puesto de responsabilidad como el mío, e intentar no llevarte estos problemas a casa. Cuando yo era pequeñita siempre quise saber el funcionamiento de las cosas, por eso decidí hacer ingeniería, y luego a lo largo de los años, al final mi carrera profesional me ha llevado hasta un puesto de jefatura. El papel principal de las empresas públicas tiene que ser un ejemplo para romper ese techo de cristal, tanto en la sociedad como en el resto de empresas privadas. En Renfe es fácil compaginar la vida familiar, dado que nos ofrece la posibilidad de realizar teletrabajo y también tener horarios flexibles. Evidentemente, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, todavía nos queda un largo recorrido para llegar a esa igualdad completa que es la que queremos todas. A las próximas generaciones, como por ejemplo también a mi hija, siempre le digo que cumplan sus sueños independientemente del sector en el que quieran desarrollar su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!